¡Hola a todos! Bienvenidos a Baking Day. Mi nombre es Ayesha y en este video estoy muy, muy inspirada. Acabo de terminar de ver la serie 13 razones por qué que la encuentras en Netflix y quedé inspiradísima. Al final del video les dejé un mensajito súper lindo y súper importante para que se queden y lo escuchen. Así que si quieres aprender a hacer este padrísimo cassette, que es un pastel y que está gigante, ¡sigue viendo el video! Para este pastel vas a necesitar una tabla de cartón de media plancha, betún de mantequilla y media plancha de pastel de chocolate. La receta de ambas te la dejamos aquí abajito en la cajita de descripción junto con el procedimiento. Y para la decoración vas a necesitar un rodillo, agua para pegar nuestro fondant, un cuchillo de sierra, una espátula, un pincel y un cuchillito. Vas a comenzar cortándole la parte de arriba a nuestro pastel para que nos quede súper plano. Y lo mismo lo haces con la otra media plancha que tenemos. Ahora vamos a poner nuestro relleno de betún. Y quieres que este betún quede completamente esparcido y parejito. Ahora ponemos nuestra media plancha encima y cortamos todas las orillas para que queden súper parejitas. Y en las esquinas hacemos una forma circular para que parezca más cassette. Ahora vamos a poner nuestra primer capa de betún. Esta solamente es para quitar todas las migajas de chocolate que andan por ahí. Y lo llevas al refri por cinco minutitos solamente para que se haga un poquito más durita. Ahora pones la segunda capa de betún y esta que quede completamente cubierto sin que se vea ninguna migajita. Aquí es donde te tienes que asegurar que todo quede completamente liso porque arriba vamos a poner el fondant. Y lo llevas al refrigerador por 15 minutitos. Para la decoración vas a necesitar fondant amarillo, rosa, menta, azul, blanco, negro y gris. Vas a comenzar tomando tu fondant negro. A mí siempre me gusta amasarlo un poco antes de estirarlo. Lo estiras completamente en forma rectangular hasta que estés seguro de que vaya a cubrir todo tu pastel. Ya solamente sacas tu pastel del refri y cubres con mucho cuidado tu pastel. Recuerda que aquí en el canal tenemos un tutorial de cómo cubrir pasteles con fondant. Para quitar el exceso usas un cuchillito y para que todo quede súper parejito usas una alisadora de fondant. Ahora vas a tomar papel encerado y lo vas a poner arriba de tu pastel y vas a calcar exactamente como quieras hacer tu cassette. Y ya solamente lo cortas por partes para ir haciéndolas. Aquí es donde tú te puedes divertir muchísimo y escoger todos los colores que tú quieras para el cassette. Yo comencé haciendo esta parte del cassette blanca. Y después estiré mi fondant restante de diferentes colores para hacer todas estas decoraciones. Y vean que yo me estoy ayudando del papel encerado para que sea muchísimo más fácil para mí cortarlo y que todo quede parejito. Y recuerda que si tú quieres pegar algo, fondant con fondant se pega con agua. Para cortar estos círculos yo primero busqué entre los cortadores circulares que tenía, los medí y así tomé la decisión de usar esos círculos para este cassette. Y ya que está completa esta parte, la pegas con agua en tu pastel. Y aquí ya me ayudé de una regla para que las líneas quedaran completamente rectas y puse estas líneas de fondant negro. Y estas líneas solamente las corté con un cuchillo. Y si una te queda más larga que otra, no te preocupes que con el cuchillo lo puedes cortar y emparejarlo. Ahora tomé estos cortadores lindos de letras que yo tengo y le puse el lado A del cassette. Corté dos círculos y con un cortador muchísimo más pequeño o una duya, cortas toda la orillita para que queden estos engranes. Y aquí con este cuchillito que tengo hice los números a mano y los corté. Y esta idea me pareció padrísima para regalárselo a alguien en su cumpleaños y aquí poner su edad. Ahora cortas esta partecita y con cortadores, uno más grande que otro, hacemos estos hoyitos. Y listo, así es como nos queda este cassette. Vean qué chulísimo queda. Me divertí muchísimo haciéndolo y aparte estoy enamoradísima de él. Y así fue como nos quedó este pastel. ¿A poco no queda padrísimo, mishis? Y aparte ustedes le pueden cambiar los colores, pueden poner mensajitos lindos en las líneas de arriba. Bueno, este cassette tú lo puedes personalizar y está riquísimo aparte. En un principio les dije que yo estaba súper inspirada por hacer este pastel. Creo que el mensaje que la serie deja es muy importante y es algo que todos debemos de saber. A pesar de que termina la historia trágica, te mando un mensaje lindo que es uno nunca sabe por lo que la otra personita puede estar pasando en un momento de su vida. Entonces siempre hay que tratar y hay que hacer todo lo posible para tratar al prójimo con todo el amor que pueda. Nosotros somos completamente amor, así que ¿por qué no tratar a la otra personita de esa forma? No hay por qué hacerle mal a otras personas y mucho menos si no tenemos ni idea por lo que está pasando. Y además, mishis, muchísimas veces tú puedes ayudar a una personita a hacerle el día con solamente una sonrisa, con un buen comentario, con un regalito. Trata todos los días de sorprender a alguien y vas a ver que tu corazón se va a sentir contento todo el día. Y además, a todas esas personitas que se sienten solas por allá, quiero decirles que no están solos. Está muchísima gente que los puede apoyar, los puede ayudar y también estoy yo aquí para ayudarles. Ustedes saben que siempre les contesto en Snapchat. Todos, la familia de Snapchat que tenemos por aquí, saben que nos echamos muchas buenas pláticas por ahí. Así que puedes ir a mi Snapchat, puedes ir a mi Instagram y podemos platicar si es que hay personitas allá que se sienten solitos, que solamente quieran platicar con alguien. Les quiero decir que aquí estoy yo para escucharlos y estoy yo para ustedes. Espero que hayan disfrutado muchísimo este video y que les haya gustado los mensajes. Yo los quiero mucho y recuerden que si les gustó este video, les pueden dar like, lo pueden compartir y se pueden suscribir. Les mando un beso y nos vemos en el próximo video. Bye. Estoy temblando. ¿Qué traje? Me dio mucho sentimiento. Mi niña, ¿por qué? No te. ¿Estás bien? ¿Por qué tienes sentimiento? Mi niña, tenemos esta plataforma que es para ayudar a las personas que ojalá, ojalá se nos acerquen y estamos haciendo algo bien. ¿Qué pasa? Mi niña, ¿qué pasa? No sé. Es que qué traje de sentimiento. Esto. Ya. Piensa que estamos haciendo algo bueno. Sí, por eso. Ojalá, ojalá, ojalá que sirva. Vamos a ver que sí. Si llega a 500 personas es bueno. Si lleva a una sola podemos ayudar. Es una gran ganancia, mi niña. Tipi. Así. Tipi.